Pizarro del tiempo que mañana va a ser bueno y no sé por qué será, pero yo no me lo creo Pizarro del tiempo que mañana va a ser bueno, si está el cielo dublado y se están oyendo truenos De noche unos aviones oyer en el silencio, manipulan el tiempo echando a mierda por el cielo Pizarro del tiempo que mañana va a ser bueno, pa' que vayamos todos más de turismo, playero Andemos al rebaño donde haga calor y a mitad del camino nos ponemos un control Andemos al rebaño donde haga calor, allí nuestro producto se consume mejor Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa